Hablemos de El Mes del Amor en el Teatro Municipal de Santiago. Cuando se inaugura el Teatro Municipal de Santiago, no tan solo cobra vida un espacio de encuentro para las artes escénicas y musicales, sino que también para la vida social e íntima de quienes nos visitan. Aquel día, hombres y mujeres ingresaron con sus mejores atuentos. Los palcos fueron diseñados a baja altura para que pudieran mostrar sus vestuarios, sobre todo permitir el cruce de miradas de balcón a balcón. Así fue que muchos matrimonios de la época tuvieron sus inicios aquí en la sala principal. En relación a las temáticas de las obras, sucedía algo curioso entre las abonadas aristocráticas. Por ejemplo, cuando se daba la ópera Fausto, algunas madres un poco preocupadas del beso de Fausto y Margarita hacían salir a sus hijas a los pasillos durante el esperado momento de ambos protagonistas. En 1930, cuando se presentó en este escenario la importante soprano española Margarita Salvi, interpretó la canción El Piropo, que fue compuesta por Federico Longás y que él dedicó a ella. Dicen que esa noche la soprano le puso tanta pasión y alma a su interpretación que su autor que se encontraba entre los asistentes no pudo reprimir su emoción y al terminar el acto subió al escenario y le dio un abrazo tan efusivo que terminó en matrimonio. En la sala de la capilla se encuentran dos esculturas de mármol llamadas Prólogo y Epílogo. Ambas cuentan el inicio y desenlace de la historia de una pareja de enamorados. Fueron esculpidas por el importante escultor chileno Nicanor Plaza en 1911 mientras vivía en Europa y fueron traídas a Chile en el año 1926. Actualmente los salones del Teatro Municipal siguen siendo testigos silenciosos de quienes han encontrado el amor en este lugar. Incluso hay quienes han pedido matrimonio durante las visitas guiadas. Tal vez en este mes del amor tú puedes ser la próxima persona en encontrar tu alma gemela acá en el Teatro Municipal.